Y bueno, mi gente, hablando de más información y más notas que estuvieron ocurriendo y que siguen pasando porque el clima aquí, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, Hermosillo y en Sonora en general, es súper intenso y tuvimos temperaturas desde la semana pasada hasta 40 grados centígrados. Un calor impresionante que hoy se sigue viviendo y que los que somos de acá, pues ya sabemos cómo está la situación. Vamos a ver una nota a continuación donde hablamos precisamente acerca del tema. ¿Dónde están las regiones más calurosas? ¿Ya adivinen quién está en la terna? Pues obviamente, nosotros. ¡Chéquenlo! ¿Tú sabes cuáles son los lugares más calurosos de México? Nuestro país se caracteriza por una extensa variedad de climas, desde temperaturas frías en las montañas hasta cálidos valles y desiertos. En realidad, lo tenemos todo. Pero, ¿cuáles son los lugares más calurosos de México? Entérate a continuación. Si te preguntas dónde hace más calor en todo el país, debes saber que por su variedad de climas y geografía, México disfruta de una gran variedad de temperaturas. Aunque la mayoría de las temperaturas en México dependen mucho de la latitud y orografía, la estación del año también tiene gran impacto. En especial, sobre todo en el norte del país. Los lugares más cálidos de México son las zonas tropicales, pero no siempre ocurre durante el verano. Sabemos que las regiones que han llegado a tener las temperaturas más calurosas del país, no necesariamente son las que tienen las temperaturas promedio más cálidas anuales. Por ejemplo, aunque el estado de Sonora sí es uno de los estados donde se registran temperaturas más cálidas en el verano, como San Luis, Río Colorado, donde se han registrado una temperatura máxima de 52.5 grados en septiembre del año 2001. La temperatura media anual de este estado es entre 17 a 22 grados. Si visitas el norte del país en verano, tienes una gran probabilidad de experimentar las temperaturas más cálidas en esa época en dicho momento. Los estados de Sonora y el norte de Baja California pueden llegar a tener temperaturas de más de 46 grados centígrados y muchas veces durante varios días o semanas. De cualquier modo, es importante venir a visitar a este tipo de zonas. Recuerda hidratarte bastante bien y a disfrutar del calorcito o como decimos aquí en Sonora, hacer las cosas al ratito que baja el sol. Pues ahí está, mi gente, algo muy a do con el tema y la situación que estamos viviendo actualmente. Ya lo decíamos, el calorón que se vive en diferentes regiones del estado de Sonora. Clima más seco aquí en Hermosillo y allá en Obregón, que nos están observando. Les mandamos un saludo. Sude, sude y sude. Entonces, pues bueno, protegernos con el tema de las altas temperaturas. Hay que usar bloqueador porque también hay cáncer de piel y todas esas situaciones que podemos evitar si tenemos un buen cuidado del mismo y no salir a las horas fuertes de preferencia. Y si no, pues a cuidarse. Vámonos ahora con esto de situaciones que se viven en Hermosillo referente al mismo tema. Nos fuimos a preguntar a la gente qué piensan o cómo combaten el calorón que ya está haciendo. Y esto fue lo que nos contentaron sondeando. Chéquelo. Amigos, seguimos aquí, por supuesto, presentándoles toda esta variedad de opiniones de la gente de Sonora. Estoy en el Jardín Juárez, estoy con mis amigas. Ah, me llamo Azu. Elisa Magra. ¿Cómo combaten el calor que hace aquí en Sonora? Tomando mucha agua y usando ropa fresca. Ropa fresca. Ok. Verdaderamente prefiero no salir de mi casa. Así como decimos acá, al ratito que baje el sol. Literalmente, exacto. Tiene tanto, de verdad, esa frase. El calor que hace aquí en Sonora, que pues es bien intenso y todo eso. ¿Cómo combate usted el calor? ¿Cómo se cuida? O algún ejemplo que nos pueda dar. Pues, por ejemplo, por decirlo así, tomar mucha agua, tratarse con mucha agua, comer sanamente, porque la comida es la que hace daño por el calor. Y, pues, como dice usted, puede ser, combatirlo en la sobrita, o en la casa, que no salir. Ya que baja el sol. Que baja el sol, o tal vez la refrigeración en la casa, sabiendo que hay una buena lana también. Pero, todo bien. Todo bien. ¿Cómo combates el calorón que vivimos aquí en Sonora? ¿Cómo lo combates? No, pues, aquí en Hermosillo, pues es un calor de, no te imaginas, ¿no? Lo que hago es, pues, si no hay aire, pues, con abanico, cualquier cosa que nosotros. Ahí preparamos una mexicana, se conoce aquí, y ya, pues, así, con cualquier papel, así. Oye, ¿y cómo te hidratas? ¿Qué tipo de bebidas tomas? Agua, aguas. Tomen agua, muy saludable. Ahora estoy con Uriel Soto. Oye, ¿cómo combates el calor tú aquí en Sonora? Ponéndose en la sombra. ¿Qué? O tomando algo helado. Excelente, ¿no piseas? No. María, usted ya conoce el clima de acá con tantos años viviendo. ¿Cómo combate el calorón que vivimos acá en Sonora, en Hermosillo particularmente? Pues, tomando agua y manteniéndome en la sombra. Oiga, ¿y cómo sintió ese cambio de clima cuando llegó acá? Porque yo sé que en Michoacán no hace tanto calor como acá. Pues, yo pensé que no iba a aguantar, y gracias a Dios aguanté. Es muy diferente el clima. ¿Sí, Ingrid, el calor? Sí. ¿Se regresaría a su tierra? No. No, ya es usted sonorense. Pues, ¿cómo vieron? Fue todo esto que nos estuvieron comentando. Muchas gracias a todos por participar. Vamos a seguir visitando diferentes rincones de Hermosillo y del estado de Sonora, ¿eh? Para que si ven la cámara de Bañuelos TV, participen porque hay premios. Suscríbanse al canal y participen en la rifa de la carnita asada y el 24 de Cheve, que la neta, para el día del padre, es un excelente regalo. Continuamos con más, en este día, en vivo. Pues, ahí están las diferentes maneras en las que la gente de Hermosillo combate el calor, muy a su estilo. Hay que protegerse, les insisto nuevamente, porque está muy, muy fuerte. Nada más yo, en cuestión de tres, cuatro cuadras que me aventé caminando, sí fue muy intenso. Y, sobre todo, mira, todo quemado acabé. Y, de hecho, tenemos algunas imágenes allí acerca del mismo tema para que vean cómo también se vive este tema de altas temperaturas, como la lumbre ahí presente o el fuego. Y, al mismo tiempo, pues, lo seguimos siguiendo, invitando a que se inscriban a la rifa. Mira nada más, ahí, esto está en el Jardín Cuárez allá, pobre gente también. Mis respetos para quien hace labores allá a altas horas de, bueno, más bien de altas temperaturas a ciertas horas, donde el calor está muy intenso. No es broma, mi gente, la verdad. Tiras un huevo a la banqueta y seguís, a veces, el tremendo calor. En la semana pasada tuvimos temperaturas entre los 30 y 40 grados y, pues, bueno, hay que extremar precauciones. Y, repito, si no tienen nada que hacer a esa hora de la alta temperatura, pues, mejor no salgan. Mejor, como decimos aquí en Sonora, al ratito que baje el sol. Me pregunta Ada Grande Sillero, dice, ¿cómo se participa en la rifa? Comentando que quieren hacerlo, pero manden un saludo o díganos de dónde nos están observando también, ¿eh? Ahí vamos a estar apareciendo. Carlos Amparano, que nos ve por Facebook. Saludos. Hola, Charly. Yo quiero participar en la rifa. Listo, ya estás participando. Recuerden que si ya se anotaron en el correo electrónico, ya están participando automáticamente. Es únicamente, valga la redundancia, este espacio para quien no se ha anotado, pero vamos a juntarlos a todos en la rifa. Entonces, pues, bueno. Este día con Charly Zazueta. No te lo pierdas. Todos los martes a las 2 de la tarde pacífico, 4 Ciudad de México. A través de las redes sociales de Bañuelos Televisión. ¡Suscríbete!